Y la nota prometida con, como dijimos desde un principio, uno de los actores más importantes a nuestro criterio que tiene nuestro país, el señor Luis Luque. Acá Diego y Tomás te saludamos. Luis, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, un poco preparándome. Mañana empiezo a filmar lo de HBO, ¿viste? Sí señor. Con Polka. El Jardín de Bronce. Sí, que es aparte de lo que no sé, es que hubo el libro y es un personaje alucinante. ¿A vos qué personaje te tocó? La verdad que estoy con ganas ya de empezar, antes de siempre empezar uno está como muy asustado, pero está bueno, va a estar bien. ¿Qué personaje te tocó a vos que nos puedas adelantar? Viste un detective que él recurre, es un detective antiguo que se dedica a hacer cosas totalmente, tipo, viste, ponerle traiciones de matrimonio, ese tipo de peloturas. Es decir, el tipo es un fungroso en el cuerpo de la policía y se separó de la policía porque está de acuerdo con una serie de éticas. Entonces, el tipo se dedicó simplemente a sobrevivir y se encuentra con este caso y lo conmueve el caso y se hace cargo y dice, bueno, y le dice, bueno, que yo voy fuera de la estructura, fuera de la estructura todo es más rápido, una burocracia. Y arranca el personaje, está buenísimo. ¿Y cómo te cae este rubro? Ya has hecho un montón de cosas policiales, pero bueno, ahora... Sí, me parece que es un personaje, es un personaje de los más ricos, te diría, porque me acuerdo cuando me lo propuso Paul Kancé y me dijeron, loco, sos vos. Sí, es así, es un personaje de... sí, es movedizo, tiene 10.000 personalidades, es calejero, estudia, es una mezcla de la vida que está buenísima. Te diría que es como una especie de síntesis de lo que siento que es Argentina, digamos, ¿no? Y este día de salir para HBO, ¿cómo te...? ¿Qué pensás? ¿Qué decís? Porque, digamos, esto de salir para HBO, para que sea para HBO, es algo nuevo, digamos, también, no es muy común. No, no lo laburé para ellos. Claro, de epitafios. Claro. Ah, ya laburaste. Ah, ya hiciste epitafios, claro que está. No, yo estoy acostumbrado, aparte, me ofendé, hijo, laburé con todos, con Fox, ahora estuve laburando con... de hecho está saliendo ahora una miniserie que se llama La Casa del Mar en directo. La estuve viendo, sí. El año pasado, no, 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 siempre laburo para... no, no me produce nada, simplemente me interesa los libros y la producción tal vez tenga un poco más de plata que la nuestra. Ah, bien. Y en eso, yo porque no sé cómo se manejan, pero en ese tipo de canales, ¿le dan bola al rating como se le da bola acá o es más...? No, no, es otro negocio, no, 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 ellos lo ofenden de otra manera. Yo, obviamente, de eso tendrías que hablar con un productor, no conmigo, yo en eso, pero sé que no, porque no es un combate que creas vos en un canal y vas a salir al aire, porque aparte viste que el aire también cambió, la gente, viste, yo qué sé, mi hijo no ve, el martes a las 11 la novela. Total, no ve cuál es la gana, totalmente. Totalmente. Yo qué sé, él cambió todo mucho, pero no sé cómo, pero no creo que haga mucha presión a mí, en lo personal, uno va a terminar por lo que fue contratado, están todos los capítulos escritos, o sea que yo sé todo lo que va a suceder, y eso en general no sucede, por lo tanto, no se mueve nada a partir de que vaya bien o mal. Está bueno, está bueno, está bueno, y el rating a vos no te importa. ¿Cómo? El rating no te importa, si hubiera... A mí, yo creo que me vea el mundo, ¿cómo no? Ah, pero le das bola, sos de mirar la planilla y decir a ver cómo medimos... No, ni en pedo, pero eso no quiere decir que no quieras que no me mire el mundo. Ah, está bien, bien. No, no me tomo tanto trabajo. Y en esta plataforma, ¿te sentís bien en esto de que la gente te pueda ver cuando quiere? ¿Qué es distinto a antes que...? No lo pensé, nunca ni me lo planteé. Yo lo obtuve, me encanta, disfruto, a veces me parece que ahora estás viendo Cartoneros, creo que en YouTube, es una miniserie que hicimos que es impresionante. Ah, esa es la que yo hoy que la estuve viendo en Ferla. Ojalá la gente la vea. Grandes actores. No tengo mucha más expectativa. Lo que me mantiene es que elijo el laburo que me gusta y lo hago a full, lo redisfruto y yo qué sé, después ojalá lo vea el mundo. ¿Te seguís considerando...? Pero de hecho, la experiencia no me la quita nadie. ¿Te seguís considerando un orgasmo precoz caminando? Soy un orgasmo precoz caminando. Estoy muy ansioso con la vida, sí. Pero claro, ¿por qué es eso? Porque no te podés quedar quieto en un lugar. Sí, yo qué sé, porque tendrías que hablar con mi psiquiatra que ya no me olvidé el nombre. Ya tenías en el alta, claro, está bien. Bueno. Y esto de ser bastante ídolo, ¿no? Porque vos, bueno, una de las películas que hiciste, Tiempo de Valientes, me imagino que todo el mundo te debe volver loco con la famosa escena dentro del auto. Sí. Y sos como una especie de referente también. O sea, todo el mundo dice Luis Luque y automáticamente es un genio Luis Luque, ¿entendés? Sí. ¿Y a vos cómo lo manejas eso? Porque yo digo, el actor tiene su ego también, ¿no? Y por ahí a vos te debe pasar mucho que todo el mundo te dice, como arrancamos nosotros, que te consideramos, no sé, en el top 5 de los mejores actores argentinos. Mirá, yo te entiendo eso, está buenísimo. A mí me encanta cuando me miman y está bueno, pero en realidad, mientras a mí me siga gustando el laburo y lo haga como lo estoy haciendo, en realidad es lo que me mantiene vivo. Digo, lo demás es un resultado de la afuera. No sé cómo explicarte, soy muy raro en eso. Pensá que casi ni me veo cuando veo una película o una miniserie. La verdad que el disfrute del camino y sé lo que quiero hacer y lo hago a full y ya es así. Hasta ahí llego. Después lo demás no puedo estar preocupado. Me encanta cuando me dicen, loco, qué divino. Digo, mató, me rompí el culo para que me digan qué divino. Claro, tal cual. La preparación es fundamental. ¿La qué? La preparación, digo. A mí me parece que hay que estudiar, hermano. Es fundamental. Digo, que es el arma más grande que tenemos, estudiar. Trabajar, estudiar, y con rigor, con amor, con humor, pero hay que estudiar. Es la única manera de crecer. Si no, hay una reiteración antigua, viste, que no sirve. ¿Y te pones una meta? ¿Ves un final en tu carrera? ¿Pensás actuar hasta el último día de tu vida? No, si el tengo miedo de que mañana no me despierte, loco. No, no, no. Todo soy. Todo soy. Buen consejo, todo soy. Ahí bien. Sí, con vos. Les mando un beso. Que te comiendo conmigo. Dale. Dale, Luis. Un abrazo grande. Gracias. Chau, mi vida. Chau. Chau, chau. Ahí está. Ahí pasaba Luis Luque.